Música Hola que tal, bienvenidos a toda la información deportiva Real Cartagena se quedó con el clásico de la segunda división del fútbol colombiano Venzó 1 por 0 en el estadio Jaime Morón a la Unión Magdalena En el estadio Jaime Morón de Cartagena se llevó a cabo el clásico costeño entre Real Cartagena y la Unión Magdalena por la octava fecha del torneo de ascenso colombiano David Ferreira, los locales vencieron 1 por 0 a los Samarios El encuentro arrancó con mucha intensidad por parte de ambos equipos Los jugadores poco a poco fueron llevando el trámite del partido a la lucha y al juego brusco Un partido equilibrado en la mitad de la cancha Gracias a Dios el equipo ha conseguido los resultados que se necesitan Poco a poco el equipo va mejorando Y eso es importante para la inspiración que tiene el equipo Ahora descansar y pensar en lo que viene El equipo heroico poco a poco va convenciendo a una hinchada que venía decepcionada por el mal arranque del equipo Pues sí, contento con este equipo maravilloso, esperando que siga mejorando Un buen partido y alegre por la victoria Aunque otros no están tan contentos Regular, le hace falta mucho más goles Sí, tenemos un equipo quedado Pero no, ese partido estuvo parejo El director del Instituto Deporte y Recreación Ider estuvo en el estadio apoyando al equipo Y le hizo una gran invitación a todos los seguidores del equipo Uri Verde Seguir apoyando al equipo Real Cartagena Vengamos al estadio, vamos a apoyarlo, sigamos apoyando a nuestro equipo Finalmente los tres puntos fueron para los locales Que suman 11 puntos en la clasificación Y la próxima fecha enfrentarán al Atlético Fútbol Club en el Pascual Guerrero de Cali El equipo de fútbol de Salón Femenino de la ciudad de Cartagena Las mulatas vencieron 11 por 3 a Deportivo Bumanguesas Comenzaron con pie derecho y ya se ubican en el primer lugar de la tabla El pasado domingo 20 de agosto El equipo femenino de microfútbol vencieron 11 por 3 a Bumanguesas En un emocionante encuentro de la primera fecha del torneo nacional Las mulatas caribeñas gustaron y golearon en su primera presentación Como local en el Coliseo Norton Madrid Ante la presencia de un buen número de aficionados Alcanzaron su primera victoria Y les faltó solo 40 minutos Para convencerlos del buen juego y nivel Que tienen para pelear título En este torneo las mulatas de Cartagena Cuentan con el apoyo del Instituto de Deporte y Recreación IDER A los 5 minutos de iniciar el partido empezamos ganando 1 a 0 Y eso me emocionó Y hay que apoyar a las mulatas Son unas muchachas excelentes jugadoras Que están ya en mi corazón Y que así van a seguir Con este resultado se ubican en el primer lugar Y lideran en Colombia Amén Díaz con todo su equipo Del Instituto de Deporte y Recreación IDER Se trasladaron hasta Puerto Rey Para hacer la entrega de implementación deportiva A todos los niños de esta vereda El Instituto de Deporte y Recreación Se tomó la vereda de Puerto Rey Con la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Durante el fin de semana Se abrió por primera vez el punto En el cual podrán participar niños de 6 a 12 años E iniciar su proceso gratis Los pequeños que hacen parte de la escuela Recibieron implementación deportiva Por parte del IDER Los niños agradecieron al director Amin Díaz Con pancartas, besos y abrazos Durante su llegada a la inauguración Bien, un día como hoy, 22 de agosto Sucedieron los siguientes hechos históricos En materia deportiva El 22 de agosto de 1930 Nace en Santos, Brasil El desarquero Gilmar dos Santos Campeón del mundo en 1958 y 1962 Siendo el portero titular Es considerado el mejor guardámeta brasileño Del siglo XX Además de estar en el Santos de Pelé Con el que consiguió, entre otras cosas Dos libertadores y dos intercontinentales El 22 de agosto de 1948 Junior recibe su primera derrota En la historia del fútbol profesional colombiano Tras perder con Medellín Por 4-0 en condición de visitante El 22 de agosto de 1968 Nace en Unión Soviética El exmediocampista Alexandre Moxtovoig Figura de las selecciones de la URS y Rusia Y que brilló en el Spartak de Moscú Y en el Celta de Vigo Donde se ganó el apodo del Zar del Balaidos Fue mundialista en 1994 Y en el 2002 Además de jugar en las Eurocopas de 1996 y 2004 El 22 de agosto de 1989 Nace en San Severino Marché, Italia El mediocampista Guiacomo Bonaventura Actualmente una de las figuras del Milán Bien, esta fue toda la información deportiva Nos vemos mañana con más deportes Que tengan una feliz noche